Golilla Lucha es una yegua de muy buena combinación, con mucha sangre morfológica y lindísimo tipo. Su padre, Golilla Dictador, caballo premiado varias veces en la morfología, es un hijo de Vilcún Bornillo, que fuera tercer mejor macho de Palermo, y su madre Mañanero Discutida, que es una combinación del chuchoca con el chuico. Discutida es una de las mejores productoras de la cabaña en este momento. Por abajo, la tula. La tula produjo al afreno de plata de la Argentina, la tasca, y a su vez tiene genética morfológica a través del charque enchufe y el chingorioli, combinada con toda la función del novillero.